Miembros de la Dirección General de Bomberos trabajan desde la noche del martes para encontrar el cuerpo de un joven que desapareció tras la intensa lluvia de este martes. Actualmente son 32 miembros de la Dirección General de Bomberos, más 7 miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, estamos en el apoyo más gente de la misma comunidad. Como podrán observar, es un lugar muy inhóspito, muy realmente agotador para el grupo de rescate, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo posible por recuperar el cadáver, si ya está confirmado, para entregárselo a su ley. El muchacho, identificado como Ariel Antonio Herrera, fue arrastrado por la fuerte corriente cuando intentaba cruzar una calle, según explicaron testigos. La búsqueda se realiza en el barrio Jallalía, en el Distrito 3 de Managua.